A lo largo de este año de San José habíamos tenido la costumbre de semana a semana dedicar la emisión de los miércoles de Semillas para la Vida San José y después de que estudiamos suficientes documentos pontificios acerca de San José ya hicimos una pausa pero en esta ocasión quiero retomar este miércoles y que sea otro miércoles Josefino debido a que el Papa Francisco en su audiencia de los miércoles habló en su catequesis acerca de San José y estaba leyendo su catequesis de esta ocasión me llama la atención de alguna forma viene a resumir la conferencia que dicté anoche los cuatro sueños de José un análisis bíblico al menos ideas fundamentales sobre San José las toca el Papa en esta catequesis que voy a compartir contigo los puntos más importantes en un momento sabes que fue una conferencia muy bonita para las personas que participaron es una conferencia que estuve dictando en varias ocasiones a lo largo de este año de San José y pues fue la última vez la última vez que la presenté en español si te interesa escríbe porque la próxima semana la voy a presentar en inglés también por última vez pero la buena noticia es que anoche grabé la conferencia y ya estoy casi terminando de producir el vídeo que muy pronto vas a poder descargar de nuestra tienda en línea en verdad es un tema hermoso y que no está limitado al año de San José es un tema realmente relevante en cualquier ocasión aunque claro pues esta ocasión con el énfasis y sobre todo que en este tiempo viene muy bien ya va a terminar el año de San José termina el 8 de diciembre pero de cara al adviento esta reflexión bíblica porque es un análisis bíblico muy profundo de los cuatro sueños de José que presenta Mateo en su evangelio de la infancia pues de tenernos estudiar y reflexionar sobre uno de los evangelios de la infancia de cara al adviento sirve como un excelente ejercicio en preparación pues no para el adviento pero si para la navidad así que te recomiendo que en cuanto esté disponible esta conferencia te hagas de ella porque vas a aprender mucho y te va a servir como un gran ejercicio también espiritual para este tiempo el papa francisco en esta audiencia en su catequesis dijo que el evangelista Mateo nos ayuda a comprender que la figura de José aunque aparentemente marginal discreta en segunda línea representa sin embargo una pieza fundamental en la historia de la salvación José vive su protagonismo sin querer nunca adueñarse de la escena gran enseñanza para nosotros de José en el evangelio según San Mateo en el evangelio de la infancia si lo vemos con un papel más protagónico pero a excepción del evangelio de la infancia y las breves menciones que hace Lucas en su propio evangelio de la infancia José desaparece de los textos del evangelio no así de la vida de Jesús y de la vida de María por supuesto pero ciertamente que salvo ese evangelio de la infancia en que tiene un papel tan protagónico después se queda como que en el trasfondo sin embargo su papel es crucial para el éxito del plan de la salvación porque él es el que se va a encargar de dar ejemplo a Jesús de formarlo de introducirlo a la fe judía su papel es pues cotidiano discreto escondido es un intercesor de su familia porque no deja de rezar a Dios por la sagrada familia es un apoyo una guía fundamental en los momentos de dificultad para la sagrada familia y en consecuencia lo es también para nosotros y es de lo que habla el papa en esta catequesis y explica y por eso él es también el custodio de la iglesia porque la iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia y al mismo tiempo en la maternidad de la iglesia se manifiesta la maternidad de María José a la vez que continúa protegiendo a la iglesia sigue amparando al niño y a su madre y nosotros también amando a la iglesia continuamos amando al niño y a su madre el evangelio dice el papa nos cuenta la genealogía de Jesús además de por una razón teológica para recordar a cada uno de nosotros que nuestra vida está hecha de vínculos que nos preceden y nos acompañan el hijo de Dios para venir al mundo ha elegido la vía de los vínculos es decir no apareció espontáneamente cosa que pudo haber hecho no fue hijo de una mujer que venía de una gran descendencia que tiene su origen según el evangelio de Mateo en Abraham y según el evangelio de Lucas en Adán el papa reflexionó sobre las personas a las que les cuesta encontrar vínculos significativos en su vida y precisamente por esto cojean se sienten solos no tienen la fuerza y la valentía para ir adelante y para animar a estas personas el papa exhortó en especial a quienes padecen de esta carencia de vínculos en su vida que los fortalecen que dan valor y que su ausencia hace que se sienta o se experimente la soledad los exhortó a encontrar en san jose un aliado un amigo y un apoyo y concluyó el papa con esta oración a ese respecto que te invito a que la hagamos nuestra en esta ocasión dice así san jose tú que has custodiado el vínculo con maría y con jesús ayúdanos a cuidar las relaciones en nuestra vida que nadie experimente ese sentido de abandono que viene de la soledad que cada uno se reconcilia con la propia historia con quien le ha precedido y reconozca también en los errores cometidos una forma a través de la cual la providencia se ha hecho camino y el mal no ha tenido la última palabra muéstrate amigo con quien tiene mayor dificultad y como apoyaste a maría y jesús en los momentos difíciles apóyanos también a nosotros en nuestro camino pues si quieres aprender más acerca de san josé y también si quieres tener un auxilio que te ayude en tu preparación en este tiempo que se acerca de adviento como preparación a la navidad y también después para el año nuevo te invito a que leas o a que escuches mi libro un pesebre en tu corazón lo puedes leer en edición impresa o en edición digital para kindle pidiendo en amazon o puedes escucharlo ya porque acabo de grabar el audiolibro que está disponible en el sitio semillas para la vida punto org diagonal pesebre te recuerdo también de mi libro más reciente con ganas de vivir un libro que contiene reflexiones para ayudarte a caminar por la vida sin perder la brújula y conservando la paz disponible también en sus dos presentaciones en amazon y para seguir aprendiendo de nuestra fe ya nos enfocamos en san josé le toca su turno a la virgen maría el lunes 6 de diciembre por la noche voy a presentar a través de zoom la conferencia comprendiendo el dogma de la inmaculada concepción de maría para conocer el horario exacto en que se presenta en tu ciudad y para realizar tu inscripción visita el sitio semillas para la vida punto org diagonal conferencia va a sorprender mucho también y lo que voy a compartir contigo te ayudará sin duda a acercarte y a amar más a nuestra madre inmaculada soy mauricio pérez estas son semillas para la vida y